Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La Iglesia celebra la Anunciación a la Santísima Virgen María Nueve meses antes del Día de la Natividad La Santísima Virgen recibe el mensaje del Ángel San Gabriel Serás la Madre de Dios Y ella respondió, hágase en mí según tu palabra En ese día nació la más popular y bella oración de los creyentes A la Madre del Cielo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Días más tardes con las bellas palabras de Santa Isabel Gracias a la visita de la Virgen a ella Se complementaría la primera parte del Ave María Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el año 431 Durante el concilio de Éfeso Donde se proclamó a la Virgen Madre de Dios Se completó y concluyó el Ave María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén